saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias autoridades costeras de eeuu y cuba se reunieron a la habana para abordar crisis migratoria el encuentro se enfocó en encontrar vías de cooperación para frenar el exodo marítimo que esta semana estableció un nuevo récord de cubanos interceptados en viajes irregulares en el estrecho de florida llueven críticas a heladería copelia mala atención y sin hablar del trapicheo que tienen crush melú compartió en su muro de facebook varias fotos tomadas en las instalaciones donde tuvo que hacer más de cuatro horas de cola desde la 1 pm hasta las 5 y 15 pm para finalmente salir más disgustada de lo que entró muy mala atención y sin hablar del trapicheo que tienen formado aquí un lugar tan famoso y tan malo 11 trabajadores en una cancha y ninguno te atiende el agua caliente en fin todo malo hace más de dos años que yo no venía al copelia y por lo que vivo hoy no pienso venir más la publicación ha recibido más de 500 comentarios la gran mayoría apoyando la opinión de la usuaria gerardo hernández busca reactivar la guardia de los pioneros en habana el ex espía se reunió con alumnos de primaria y secundaria quienes harán un homenaje a los cdr por su cumpleaños número 62 el próximo 28 de septiembre no es la primera vez que el ex miembro de la red avispa trata de captar a los más pequeños para sus iniciativas en un esfuerzo de rescatar la deteriorada imagen de su organización creada por fidel castro hace 60 años con una red de vigilancia colectiva para que los vecinos se alatarán unos a otros continúa detenida joven cubana que transmitió represión policial en nuevitas la tienen en prisión preventiva pero todavía está bajo investigación no nos han dado nada en concreto no nos han dicho ni cuándo va a ser el juicio ni si va a salir en libertad o con una multa estamos desesperados dijo su abuela el ministerio de las fuerzas armadas revolucionarias de cuba minfar continúa defendiendo el servicio militar en cuba a pesar de las crecientes críticas de la población mientras el ejército del régimen continúa con su labor de propaganda política en las redes sociales ha cobrado fuerza una campaña contra el servicio militar luego de que varios reclutados murieran en las labores de extinción del incendio de la base de supertanqueros de matanzas en agosto pasado con etiqueta no al servicio militar obligatorio internautas cubanos exigen a la dictadura que se derrogue la ley que obliga a los adolescentes varones a formalizar su inscripción en el registro militar al cumplir los 16 años